En Apacio del Grande se llevó a cabo la rueda de prensa Primer Expoforo Proveduría. El presidente de la Asociación de Empresas, Gonzalo Hernández Hernández, mencionó que dicho evento se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en el Auditorio Municipal de Apacio del Grande, así como de qué tratará. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y sobre todo ser parte y testigo de la acción correspondiente que en un momento dado nos vamos a dar a conocer. El día de hoy queremos darles a conocer, comentarles de la determinación correspondiente de las acciones para poder realizar el primer foro de Proveduría de la Región Metropolitana Valle. Este primer foro se está realizando aquí en la ciudad de Apacio del Grande, Guanajuato, el próximo 17 de octubre del año curso, en el Auditorio Municipal de nuestro municipio. Para nosotros es muy importante esta acción que en un momento dado estamos llevando a cabo, se está llevando a cabo en coordinación con el gobierno municipal, al cual hallar es muy infinitamente todas las posibilidades que en un momento dado se han realizado y nos han hecho el favor de poder determinar para que en un momento dado este foro se pueda llevar a cabo precisamente aquí. Hernández Hernández mencionó las asociaciones que están involucradas en el proceso. Estamos hablando, como se comentó, de las asociaciones participantes, que es la Asociación de Empresas de la Zona Industrial de Apacio del Grande, ASISI, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Celaya, presidida aquí por la licenciada Ángela Hernández, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Celaya, presidida por el señor Pejarano, que nos hace favor de acompañarnos, Martín Pejarano Ferreira, y obviamente también el Centro Empresarial de Cáceres de la Comunicación. Esto tiene como finalidad unir acciones, fuerzas y sobre todo la determinación correspondiente del sector industrial que en un momento dado vamos a estar presentes hoy en este momento. El presidente municipal, José Luis Olivero Susaviaga, mencionó el propósito de la Expo Proveduría. Enfatició en que los stands eran gratuitos y dio a conocer que se invirtieron 300 mil pesos. Quiero agradecer al gobierno del estado que nos da la oportunidad, el acompañamiento, el asesoramiento. Esta primer Expo hoy genera Axel Olvera Valdez, pues este trabajo en equipo, sinérgico, con la asociación, con las asociaciones, con las diferentes, con las tres asociaciones que existen, y que nos dan la oportunidad de poder generar otro rostro a hoy la gran bonanza de inversión que tiene Apaseo. En la rueda de prensa se encontraba presente el presidente de la Asociación de Empresas Gonzalo Hernández Hernández, el presidente municipal de Apaseo El Grande José Luis Olivero Susaviaga, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Celaya, María Hernández Hernández, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la Delegación Celaya, Martín Varejano Ferreira, director de Desarrollo Económico Axel Olvera Valdez, y en representación de la Secretaría de Economía del Estado, Jorge Romero Valdez. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.